La decisión que evalúa tomar la producción de Hermano 2022, que cambiaría la historia del reality. Hace unos días, Santiago del Moro anunció que este lunes ingresarán seis nuevos participantes a Gran Hermano 2022. Según trascendió de manera extraoficial, los nuevos jugadores serían familiares de los hermanitos. Al parecer, la intención es que entre un familiar por cada participante y se quedarían durante algunos días en la casa. De hecho, Janina Latorre anticipó quienes podrían entrar por cada jugador. El papá de Nacho, la mamá de Julieta, el sobrino de Romina, la hermana de Marcos y la hermana de Camila. Estoy averiguando sobre familiares de Latorre y Daniela, detalló la Angelita en su Twitter. Como si eso fuera poco, en las últimas horas hay un fuerte rumor, una alternativa que evalúa la producción. Los familiares de los participantes tendrían en sus manos la responsabilidad de nominar a los chicos. Por el momento, no es oficial, pero la versión es cada vez más fuerte. Marco Ginochio levanta suspiros entre los fans de Gran Hermano 2022. El salteño, que es uno de los favoritos para llegar a la final, despierta piropos entre los seguidores del reality por su belleza y personalidad. Este lunes, en una nota con el programa de Georgina Barbarosa en Telefe, a la Barbarosa. Juan Martín, el mejor amigo del participante, reveló un detalle importantísimo sobre el estado sentimental del joven. Gastón Tresegued le preguntó si Marcos está en pareja o entró soltero a Gran Hermano 2022. No estoy muy al tanto de eso, respondió el invitado desde el móvil. Comillas tiene novia o no, insistió Robertito Funes, quien reemplaza a Georgina en la conducción. No, no tiene novia, precisó Juan Martín, abriendo la puerta a miles de mujeres que sueñan con conquistarlo. Gracias. Gracias.